Soy cristiano y misionero en una pequeña iglesia en mi barrio. Les contaré cómo fue mi vida, comenzando con un accidente de auto. Durante un viaje, acabé chocando mi auto contra un muro. Estaba yendo a ministrar la palabra en una ciudad cercana a la mía. El mensaje que entrego a todos los misioneros o predicadores que andan ministrando la palabra de Dios es que vivan una vida santa para que no les sorprenda la muerte en cualquier momento. La muerte no avisa cuando viene. A veces no da tiempo para arrepentirse. Lo importante es estar con sus vidas al día para con Dios. Voy a contarles mi experiencia durante el tiempo que estuve hospitalizado en mi estado de inconsciencia en aquel hospital durante tres días respirando a través de un aparato. Aunque mi cuerpo estaba en estado de inconsciencia en aquel momento, mi vida sabía todo lo que estaba aconteciendo. Vi cuando mi espíritu salió de mi cuerpo. Vi cuando estaba con el aparato respirando. Vi un monstruo de la muerte rodeando mi cama. Aquel demonio era la muerte, no tengo ninguna duda. Fue la primera criatura que enfrenté después de que mi espíritu dejó mi cuerpo. Cuando estaba en aquel hospital, vi demonios recogiendo almas. Las encadenaban. Yo veía cuando se abrían agujeros negros y las personas descendían con aquellos demonios. Yo sentía mucho miedo en aquel momento porque estaba en duda para con Dios. Y empecé a recordar cuando Dios usó un nombre de Dios y dijo que yo tenía que ir a administrar en una ciudad. No fui a ministrar porque no quería. Quiero decirles que nunca digas que no cuando Dios manda. Recuerda al profeta Jonás. También recordé cuando prometí ministrar en la iglesia del pastor Andrés y no fui. La palabra de un cristiano es sí o no. Lo digo porque el ángel del Señor me reprendió y dijo que yo estaba mal y que tenía que arreglarme en dos cosas. Prometer y no cumplir y rechazar un mandato de Dios. Cuando mi espíritu atravesó la pared de aquel hospital y se quedó del lado de afuera, vi un mundo totalmente diferente. Vi legiones de demonios volando por el aire y otras legiones en la tierra. Tuve miedo porque estaba solo. Si ustedes pudieran ver el mundo espiritual con sus ojos carnales, se volverían locos porque es terrible. El mundo espiritual influye en el mundo físico de una manera que no lo sabía. Un ángel del Señor se me apareció y me dijo. El mundo espiritual está en guerra por causa de la palabra de Dios y la mentira del diablo. Y el ángel me llevó a una iglesia desconocida. Vi a un diácono predicando en el púlpito y el ángel me dijo. Ese diácono es un hombre soltero y está en fornicación con una joven en la iglesia. El ángel me comenzó a mostrar los pecados de varias personas dentro de aquella iglesia. Me dijo. Mira aquel grupo de alabanzas. Yo miré y vi muchos jóvenes, hembras y varones. Y el ángel me dijo. Esos jóvenes están mal con Dios. Ellos se envuelven con la gente del mundo. Muchos jóvenes están cayendo en la fornicación. Satanás usa a los jóvenes del mundo para venir a las iglesias, desviando a las jóvenes del camino del Señor. Estos jóvenes están poseídos y no quieren comprometerse con el matrimonio. Solo quieren destruir sus vidas espirituales. Segunda de Corintios 6, 14 habla. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Ellos no salen con nadie. Solo se besan y salen juntándose uno con el otro, pero no quieren un compromiso serio. Y el ángel dijo. La juventud ya no espera más en el Señor. En Salmos 41 habla. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. El ángel me mostró el pastor de aquella iglesia y me dijo. Ese pastor ve películas pornográficas con su esposa, y le enseña a su iglesia que ver películas estimula la relación, y que es bueno para mantener el matrimonio. Él, está predicando en el altar en pecado. Él y su esposa, practican todo tipo de abominación sexual que las películas enseñan. Está practicando sexo oral y anal, y le enseña a la iglesia a hacer lo mismo. Él induce a una congregación entera a pecar. Él anima al pueblo a ver esas películas diabólicas, para ponerle picante a sus vidas sexuales. Mateo 23, 13 habla. Más he de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La pornografía es el maestro de ese pastor. Nuestro Señor Jesús es el único que hace que los matrimonios duren. Es sólo el pueblo orar por sus matrimonios. Avísale a las iglesias que el demonio del divorcio está teniendo un gran éxito en las iglesias. Avísale al pueblo que nunca deje de orar por sus matrimonios, y Dios los bendecirá. El ángel me transportó de esa iglesia, y fuimos a otra iglesia. El ángel dijo. Esta es la iglesia donde te negaste a venir cuando el Espíritu Santo usó aquel siervo. Esta iglesia está mal con Dios. Sólo los que dan mayores ofrendas y mayores diezmos son los que tienen cargos. Y aquellos que dan diezmos y ofrendas menores por no tener condiciones financieras, no consiguen cargos. Avísale a esa iglesia que Dios no mide el carácter por la cantidad de dinero. El ángel del Señor señaló a dos hombres y dijo. Esos hombres están desempleados. En ese tiempo en que están desempleados, están buscando mucho la presencia del Señor. Son hombres preparados. Pero por no dar sus diezmos y sus ofrendas, se les ha impedido que ministren y no consiguen cargos. Dios está abriendo la puerta de empleo para exaltar a esos siervos, pero avísale a esta iglesia que Dios mide el grado de espiritualidad a través de la obediencia y perseverancia. No por el cargo concedido. El hombre puede tener el mayor cargo en su ministerio. Pero si no vive una vida de obediencia a la palabra, para Dios no es nada. El hombre puede ser reconocido en la tierra por sus predicaciones. Puede tener una posición en la iglesia respetada. Pero si no anda conforme a lo que la palabra dice, puede ser conocido en el mundo, pero para Dios es un desconocido. El ángel señaló al pastor y dijo. Él es muy orgulloso. No hace nada en la iglesia. Sobrecarga sus ovejas. Solo sabe cobrar servicios, pero no es ejemplo de ellos. Las iglesias de hoy parecen empresas. Cuanto más grande es el cargo, más importante es. Aquellos que tienen cargos menores les sirven a aquellos que tienen los mayores cargos. Los que tienen posiciones más pequeñas trabajan más en la cosecha. En Lucas 22, 25 habla. Pero él les dijo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entre la gente del mundo, eso funciona. Entre los gobiernos políticos y empresas. Pero en el cuerpo de Cristo las cosas no son así. El mundo espiritual de Dios es lo contrario del mundo espiritual físico. En Lucas 22, 26 y 27 está escrito. Más no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entre mayor es el cargo ministerial, más tiene que trabajar. Cuanto más importante es la persona en su ministerio, tiene que servir más que el menos importante. Eso evitará el orgullo y la exaltación que es el espíritu de grandeza. En Filipenses 2, 5 en adelante habla. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se despojó de su gloria para servir en la tierra, y se humilló en la muerte de cruz para hoy ser exaltado. Avísale a esa iglesia que los exaltados por los hombres serán humillados. Pero aquellos que fueran humillados por los hombres serán exaltados por Dios. Dile al pastor de esa iglesia que salga de su comodidad y que trabaje en la cosecha. Pues el único que manda es Jesús. Él es la cabeza del cuerpo. Entonces un versículo vino en mi mente. Juan 10, 16 y 17 dice También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Me di cuenta que los pastores también tienen que salir a evangelizar para ganar almas. El ángel del Señor me llevó a otra iglesia. No sé si esta iglesia estaba dentro de mi país o fuera de él. Solo sé que cuando entré a esta iglesia, sentí una sensación extraña. No era como las otras a las que había entrado. Cuando pisé en aquel lugar, vi varios demonios. Pero ellos no estaban dentro de la iglesia paseándose. Ellos estaban incorporados en cada uno de los miembros que estaban allí. El ángel del Señor me permitía ver el interior de aquellas personas. Yo podía ver demonios dentro de sus cuerpos. Miré al pastor que estaba encima de aquel púlpito, y su rostro se transfiguró en la cara de un terrible demonio. Le dije al ángel. No, esto no puede estar pasando. Yo ministré en varias iglesias y nunca vi esto. ¿Qué significa eso? ¿Acaso es una iglesia? Y el ángel me dijo. Estos son agentes infiltrados de Satanás. Son satanistas y brujos que abren iglesias y se hacen pasar por pastores. Ellos son agentes pactados con los demonios. Y yo dije. ¿Y esas personas no se dan cuenta de nada? Y el ángel me dijo. Esas personas están ciegas. Obedecen sus doctrinas sin cuestionar. Mira bien los rostros de esas personas. Cuando miré, no tenían ojos. Habían huecos en lugar de sus ojos. El ángel dijo. El espíritu del anticristo de aquellos que están en contra de los preceptos de Cristo ya reinan en la tierra. El objetivo de estos agentes de Satanás es corromper a las demás iglesias con sus doctrinas. Ellos tienen objetivos. Ellos tienen un gran conocimiento de la palabra. Tienen tecnología y grandes cargos. Todo esto les beneficia para ser llamados a ir a predicar en cualquier iglesia a través de sus estatus. El ángel continuó diciendo. Si hubiese una persona de esa iglesia con sus ojos abiertos, el Espíritu Santo estaría en ese lugar. Usaría esa persona para abrirle los ojos a los demás. Al colocar tus pies en ese lugar, sentiste una sensación extraña. Eso es la ausencia del Espíritu Santo en ese lugar. Le dije al ángel. ¿Cómo se atreve Satanás? Ya está colocando a sus soldados dentro de nuestros ministerios. El ángel dijo. Marcos. Avísale a las iglesias que no se dejen llevar por la fama y el estatus de los predicadores, ni por sus diplomas de cargos. Dile a las iglesias que vigilen, que no le abran las puertas a extraños para que ministren. Es mejor darle la oportunidad a los pequeños de la misma iglesia que el pastor ya conoce, que darle la oportunidad a un predicador desconocido. Y el ángel dijo. Mira las manos de esas personas. Miré y vi sus manos encadenadas. El ángel dijo. Esas personas viven en una obediencia ciega. Pero si ellos conocieran la verdad saldrían del engaño y serían libres de esos demonios que están en sus cuerpos. Dile a la iglesia que pida el don de discernimiento y el de visión. Y el ángel dijo. Marcos. Tengo que llevarte al infierno para completar las revelaciones que te he estado mostrando. Y le dije. No ángel, ya está bien. Diré todo lo que me has mostrado. Ya es suficiente. El infierno no por favor. No me lleves. Y el ángel dijo. Hombre. No temas. Sé que ese miedo que viene sobre ti es porque estás en pecado. No te dejaré allá abajo. Dios tiene una gran obra contigo. Al decir eso, el ángel me transmitió una calma. Pues, mi conciencia me acusaba de los pecados que había cometido. El ángel dijo. Lo que se te va a revelar son dos clases de pastores. Aquellos pastores que tienen pactos con Satanás, que están abriendo iglesias herejes para contaminar a los demás, y la otra clase de pastores son los que van a abrir iglesias no para salvar almas, sino para sus ambiciones financieras. Ambos pastores, tantos los que tienen pactos como los que no tienen, pero abren iglesias para negocios, sus nombres ya se encuentran en el infierno. Bajamos al infierno. Al primer lugar que me llevó el ángel fue a un lugar donde vi varias jóvenes en sufrimientos en el infierno. Ellas habían sido seducidas por jóvenes del mundo y cayeron en la fornicación. Vi jóvenes que habían dejado la iglesia a causa de las mujeres mundanas con las que ellos envolvían. Vi a los demonios abrigiendo a esas almas y diciéndoles. Fuimos nosotros los que entramos en esas mujeres para derribar su fe. Y con las jóvenes los demonios hablaban de la misma manera. Que habían entrado en el cuerpo de aquellos jóvenes para seducirlas para llevarlas al infierno. Vi chicas y jóvenes que no tenían un compromiso serio. Se besaban a escondidas. El ángel me dio este versículo en primera de Corintios 7.9. Pero si no tienen don de continencia cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El ángel me llevó a un lugar en el infierno de personas que le hacían promesas a Dios y no cumplían. Hacían votos y no pagaban. Prometían ministrar en otras iglesias y no pedían perdón al pastor a quien se lo prometieron. Vi hermanos que andaban igual que el profeta Jonás. Dios los enviaba a ganar almas y ellos no iban. Dios los mandaba a entregar profecías y ellos se negaban. Dios le daba dones pero no los usaban. Dios los levantaba como predicadores, pero no querían ministrar. No querían evangelizar y ganar almas. Vi hombres que Dios levantó para ser pastores, pero rechazaron el llamado. Todos ellos estaban en la misma condición que el profeta Jonás. Desobediencia y rechazo a su llamado. Vi como esos hombres se arrepentían y clamaban como Jonás, pidiendo una oportunidad para hacer todo diferente, comenzando desde cero, pero ya era demasiado tarde para ellos. El ángel y yo fuimos a otro lugar en el infierno. Llegando allí, vi a Satanás feliz con las noticias de sus agentes. Vi que un demonio estaba hablando del plan de los agentes que tenían pactos. Ellos estaban creando varias iglesias en la tierra. El ángel dijo, Los demonios que tienen alianzas con pastores satanistas van a querer imitar al Espíritu Santo igual a lo sucedido en el Pentecostés. Unciones que no provienen de Cristo serán derramadas. El propósito de Satanás es destruir las iglesias que aún son santas a través de esas iglesias de esos agentes. Mucha gente dejó de congregarse en medio de un pueblo santo para congregarse con esos falsos pastores. Y muchas almas que comiencen a ir a esas iglesias serán engañadas y se irán al infierno por no conocer las Escrituras. La palabra es la que salva y liberta. El propósito de Satanás es contaminar las iglesias que guardan la palabra de verdad y enviar el mayor número de almas al infierno. Y a través de las iglesias de esos brujos, nacerán otras iglesias siguiendo el mismo Evangelio. Advierte a las iglesias serias que no anden en las enseñanzas de esos ministerios. Miré el rostro del ángel y vi tristeza y preocupación. Él dijo, Por causa de esas nuevas iglesias fundadas por esos satanistas que se hacen pasar por pastores, muchas iglesias santas que guardan la palabra de la verdad se van a corromper con ese falso Evangelio. Avísale a las iglesias que el Espíritu Santo sólo llenará a los que viven una vida santa. Y para los que viven una vida en el pecado y buscan el Espíritu Santo, Él no vendrá hasta que se arregle el altar. Muchos hermanos que no dejaron la maldad son engañados por el diablo. Los demonios ya están derramando sus unciones y haciendo caer fuego extraño en la vida de muchos hermanos que están mal con Dios. Y ellos creen que es el Espíritu Santo y dan lugar para que el fuego extraño entre y no piden discernimiento para que Dios les muestre. No evalúan sus vidas primero para tener una idea si están preparados para recibir el Espíritu de Dios. No oran ni se consagran para que Dios los liberte. Diles que el Espíritu de Dios es limpio y puro. Primero limpia la casa para luego habitarla. Aquellos que no obedecen la palabra están mal con Dios. Si aparece un fuego extraño, manda a reprender. No es el Espíritu Santo. Él primero liberta y limpia para después usar. Diles que se arrepientan y que arreglen sus altares para que el fuego del Espíritu Santo los llene. En los próximos años se fundarán muchas iglesias falsas y serán inducidas por Satanás para difundir el Evangelio que no es del reino. Los pastores interesados en el dinero no están fundando esas iglesias para salvar almas, sino que lo hacen por interés propio. El ángel y yo fuimos a otra sesión del infierno. Vi cuando los demonios le cortaban las muñecas a un hombre y le arrancaban las manos. El ángel dijo. Este hombre está aquí porque vendió el don de la palabra que el Espíritu Santo le dio. Él vendía lo que no le pertenece. Dios da un don, pero no le cobra dinero a sus siervos. Él cobraba en las iglesias y a medida que iba haciéndose conocido, aumentaba el valor. Aquellos que venden el nombre de Jesús pagarán un alto precio en el infierno. Dile a las iglesias que ministren por amor, sin interés. El Espíritu Santo tocará corazones de personas para que ayuden con ofrendas. Recuerda que así como Dios envió los cuervos para alimentar a Elías, Él enviará personas para ayudar a sus siervos. Dile a la gente que no comience la palabra y las alabanzas de Dios en un negocio. Dile a la iglesia que vigile, porque el número de falsos pastores aumentará. Miré y vi a un demonio que estaba alabando a Satanás. Tenía un instrumento de cuerda en sus manos que nunca he visto en la tierra. Me di cuenta que estaba tocando varios ritmos que ya había visto en la tierra. El ángel dijo que las canciones que tienen éxito en el mundo eran creadas primero en el infierno. Y cuando un cantante hacía un pacto con Satanás, le daban aquella música del infierno para que el cantante tuviera éxito. Vi varios ritmos en el infierno como el rock, el reggae, la samba, el rap, la salsa, el forró y otros ritmos. Le pregunté qué significaba eso y el ángel me respondió. Esos son los ritmos que alaban a Satanás en el infierno y en la tierra. Esos ritmos ya están entrando en las iglesias. Satanás está buscando destruir las alabanzas de adoración. Esos nuevos ritmos de alabanzas son de Satanás. Dile al pueblo de Dios que esos ritmos de alabanzas Dios no los recibe en el cielo, pues no son de él. Dígale a la gente que no ofrezca cualquier alabanza. El ángel decía. Los demonios inspiran a los compositores del mundo para grabar para el mundo y ahora están inspirando a los compositores evangélicos que no tienen el Espíritu Santo. Sus corazones están presos en el materialismo. Vi en el infierno varios nombres de compañías discográficas. El ángel dijo. Esas compañías discográficas que viste no son compañías discográficas para los que cantan para el mundo. Esas compañías discográficas son para los levitas de la casa del Señor. Las verdaderas compañías discográficas evangélicas son la minoría. No buscan lucrarse de aquello que es ilícito en la casa de Dios. Las grandes compañías discográficas evangélicas que luchan entre ellas por quien ganará el mercado mundial son las que comercializan las alabanzas de Dios. La mayoría de sus dueños han hecho pactos con Satanás a cambio del reconocimiento de sus empresas. Ellos siguen todas las coordenadas de Satanás para corromper a los cantantes de Dios. Satanás ofrecerá a los levitas para darle fama, éxito y dinero, y muchos de ellos aceptarán sus ofertas. Un día Satanás le ofreció fama y éxito a nuestro Señor, pero el Señor venció. Y todavía hoy sigue ofreciendo para llevar a muchos levitas al infierno. Y todos aquellos que negocian con Satanás vendrán a este lugar. Si algún levita quiere grabar sus alabanzas, grabe porque le gusta. No para enriquecerse y buscar fama. El ángel me advirtió sobre las alabanzas impuras que no glorificaban a Dios, sino que tenían en sus letras cosas terrenales, que esas alabanzas no eran espirituales. Y también el ángel me dijo que habían muchos cantantes haciendo alabanzas de provocación a sus enemigos, incitando envidia. El ángel dijo que esas alabanzas que promueven contiendas no son de Dios. El ángel me mostró una visión en el infierno. Vi la tierra y vi un gran estadio de fútbol lleno de gente adorando y cantantes que cantaban alabanzas. El cantante terminaba de cantar y recibía una gran cantidad de dinero. El ángel dijo, Llegará el momento en que muchos se van a enriquecer con la alabanza. No alabarán por amor. Pero dile a los levitas que no vendan las alabanzas de Dios cobrando en las iglesias. No cobren aquello que exalta el nombre del Dios Altísimo. Después de que el ángel me mostró eso, subimos a la tierra y me dio la orden y volví a mi cuerpo. Ese fue el tercer día que estuve hospitalizado. Me recuperé del accidente. El doctor me dio de alta y conté mi experiencia. Muchos se asustaron, pero creyeron. Después de ese día, cambié todos mis pensamientos. Nunca más rechacé una invitación para ministrar en las iglesias. Muchas iglesias donde he estado han sido despertadas por este testimonio. Todos los hermanos sin importar la iglesia a la que pertenezcan. Dios quiere que arregles tu vida. No es que cambien las placas de las iglesias. Usted es la luz en su congregación. Brille en medio de la oscuridad. Nunca dejes que cieguen tus ojos. Ten discernimiento cuando estés en la iglesia y no caerás en el engaño. Estamos en una guerra espiritual constante. No hay tiempo para decir que todo está bien, sin analizar la palabra. Los demonios atacan a todos los ministerios del mundo. Es tiempo de orar. No hay tiempo para pelearse por cargos. Compitiendo a quien ministra mejor, de esa forma Satanás ganará la guerra. Unámonos en un solo amor, en una sola fe, y juntos venceremos. Que la paz del Señor Jesús sea con todos. Amén.